Reventa el lazo ¡Aaah! ¡Ay! La caña, la caña, la caña ¡Aaah! ¡Uy! Esa es mucha cacamota, bebé ¡Uy! Es como chirrea, bebé, el carrete ¡Dale, dale como quiera! ¡Dale como quiera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! Hola, ¿qué tal mis amigos de Pesca en el Llano? Volvimos con Alejita a nuestro lugar fantástico Donde sacamos cachamas por montones Así que hoy es mi día de revancha Vine con un equipo ganador Así que hoy no me dejo Hoy sí voy a ganar si Dios me la presta Imagínense el equipo ganador que yo traje ¡Vaya, Juanito! Pues yo también traje mi equipo Lo siento mucho, pero otra vez vamos a ganar No, no creo, hoy sí vamos a ganar nosotros Sí vamos a ganar nosotros Bueno, estamos nuevamente en Restrepo Ayer estuvimos sacando unas guarupayitas Por ahí en unos caños que ya conocemos de camino En la vía Puerto López Nos divertimos en familia Hoy completamos el día en familia Vinimos nuevamente aquí hasta el lugar tan grandioso Donde Lu, donde doña Carolina Donde Numael, doña Blanquita Fantástico Así que se los vamos a mostrar Para que si usted en algún momento Desea venir a disfrutar de este pozo tan maravilloso Y sacar cachamas, sacar mojarra Puedan venir Además hay un campo de paintball Fantástico Me encantó Bueno, ¿qué les iba a decir? Hoy es mi revancha Hoy sí vine a ganar Y hoy sí es con caña Donde soy un gran experto Bueno, usted también sabe Digo que es gran experta Para que después nos diga que de cuento es una desventaja Pero hoy traje mi caña Así que vamos a darle con caña Y con la carnada que cada uno escoja Así que yo tengo la mía en secreto Mis amigos Así que prepárense Porque esto está maravilloso Aquí les presento mi equipo ganador Este es mi equipo ganador Ahí está Juanito Bueno, Lu y Cristian Son el equipo de María Alejandra Listo Yo y mi equipo de Juanito Sí, sí, sí Vamos a darles duro hoy Duro, duro Estas muchachas junto a Cristian Ahí está el pozo que ya conocemos Las cachamas son extremadamente mañosas Digámoslo así No salen con casi nada Así que pues Esa fue la opción que yo di Para poder ganarle a María Alejandra No mentiras Cada quien trae su método de pesca Eso sí es con caña Y ahí les muestro un poquito De nuestros paisajes en el llano acá Estos barracos muchachos Sí son la embarrada Cuidado, me rompen la caña Te lo dije Ay, qué belleza Vamos Si ve con caña como es de lindo Si ve con caña como es de lindo Muchachos ¿Se le fue? No Lo traen con cuidado Con cuidado que le puede reventar el lazo El nilo Uy, no Esto es mucha hermosura Mucha hermosura Vamos, vamos Uy, hijo de pucha Si ustedes vieran como se ve Esa cañita como se pone de linda Vamos a verla de la cachama No, 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 no Uy, es una cachamota Lo más de bonita Ay, mira, mira eso Ay, con cuidado Con cuidado que reventa el lazo Con cuidadito, con cuidadito allá Ponga la caña al lado Eso Con cuidadito, con cuidado Espere, espere, la reventa Reventa el lazo Mucha belleza Uy, no, pero Tenga en cuenta Que yo no he tirado Ni siquiera la primera vez mi caña ¿No? ¿Cómo se sintió? Uy, es increíble Con una caña es otro nivel Sí, es otro nivel Total Claro Muy bien, muy bien Muy bien No, pues felicitaciones Que comience la fiesta Ahora sí Y ahora sí Ya le entregué En suelos a todos Ya los organice Después nos andan diciendo Que es que yo Jugué sucio Ya van 1-0 Ya les dejé coger ventaja Aquí disfrutando De esas vaquitas Lecheras las más de bonitas Fija, fija Fija, fija Que se va Que se va Que se va Que se va La becerra Al pozo Bueno, aquí tenemos A mi equipo ganador Equipo ganador Equipo ganador A Juanito Mi bebé precioso Mira este tiro A ver A ver A ver A ver Bueno, ahí ya le dijimos Le dijimos ventaja No hay problema Venga, dale papi Dale papi A ver el tiro ganador A ver papi Dale 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 Hace mucho No importa Hijo No importa Muy bien Esa es la actitud Hijo Toma Tome la chichoke a 5 Ah vieja No le pare bolas A eso Vamos a ponerle otra vez Ponle el plátano Listo Listo Hijo Una se va al tiro ganador Hijo Revancha otra vez Va Con cuidado Vamos Dale Esa es mucho lujo Ese es mi equipo ganador Bueno Voy yo Yo no necesito hacerme por ahí tan lejos Les voy a caer aquí no más Solo por qué Aquí no más Aquí no más Se van a dar cuenta mis amigos Que eso no necesita tanta cosa Uno cuando va a ganar Va a ganar y ya Así que Ya denme en un par de minutos Y ya los tengo Encendidos acá Con una cachama Ahí nos vemos ¿Qué tal el paseo? Chévere Chévere sí o no? Esperándose solamente en un tiro Y no vamos a ver nada Hay que tener paciencia hijo Eso es lo que hace Ese es el éxito de un pescador La paciencia Y verá que Todo tiene fruto Ahí ya como se pudieron dar cuenta Hoy usamos únicamente Fue el plátano Que en la pesca pasada Fue muy efectivo Y masa Solamente plátano y masa Es lo que estamos utilizando El día de hoy Así que Bueno De momento De llegada Aleja Yo no sé si fue Suerte de principiante Que sacó una cachama Pero bueno De todas formas Nos va ganando Pero esto se pone bueno Esto se pone bueno Ya voy a picar Ojalá se la lleve A ver si alcanza a ver El nilo Si se la lleva Chao cachama Esperemos a ver O se comieron la carnada Esta fue con masa Esta la usé con línea de mano Ay la caña La caña La caña Ay la caña Se fue Mucha nota Mucha nota Ya la recuperamos Ya la recuperamos Esto si es un lujo Me tocó caerle Escapesca Ay pero eso es diferente Dale 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 amor Se me rompió Ay Bueno y venía comentándolo Hace un momento Con Cristian Cuando le picó A Alejita Que por cierto Se fue Se tragó Se tragó el anzuelo No Pero ya nos dimos Ya nos dimos cuenta Que era Es una guabina Un dormilón Aquí hay guabinas también Quien no creyera Hay que avisarle a Onumael Porque esas Esas se comen los alevinos Claro Y obviamente Le pusimos refuerzo Un alambrito Al nilo Y esas tienen los dientes Casi parecidos al caribe Y obviamente Pues lo reventó Se lo tragó Bueno le comentaba a Cristian Que Estos lugares Y aunque Todo el mundo Los considera fácil Para sacar Porque son criaderos Pero mire Que están Supremamente difíciles Por la cosa Que no hay muchas Se vuelven Re mañosas Y se vuelven Bien Bien ariscas Bien mañosas ¿Y el agua es? Si es una Una que Una Mojarra Que acaba de ver Y pues no Las mojarras No Definitivamente No salen Con cualquier Carnada Únicamente La mojarra Realmente sale Muy parecida A la palometa ¿Sabías? De pronto Con maíz De pronto Con maíz Ahorita voy a hacer El intento Porque el otro día Si yo di cuenta Que yo saqué Fue con purina Pero el anzuelo No le puse Plomada Únicamente Fue así como Sin plomada Y ya estuvo No fue más Y si Y cazaron Pero con la Purina De resto No cazaron Con más nada ¿Quién? No cazaron No cazaron No cazaron fue un aguacero tumbaraguatos y corrió a todo el mundo y nos quedamos en otro lavado si o no ya que nos han ido pero no importa estas cachamas no nos van a ganar hoy el equipo ganador como siempre a mi me tocó cambiarme porque es que es la lavada que nos pegamos acabamos de pegar una lavada bueno me tocó cambiarme de pantalón las camisas oiga y llueve llueve y baja al mismo tiempo o sea y hace el sol y hace el mismo tiempo y yo digo nomás vamos a sacarle agua al pozo para que puedan para que puedan agarrarla vamos a ver si es verdad y la vean la vean la vean ooooh uy esa es mucha cachamota bebe mucha cachamotota jajajajaj uy no quedo re bien canchada oiga amor de las grandes de las grandes vean esto vean esta cachamota vean esta cachamota como que nos ha dado briegas que cachamas tan resabidas que son jajajajaj menos mal la pudimos sacar ya van a ver como vamos a hacer esta cachama bebe madre jesu ya cuidado mi amor si le puedes reventar el lazo vean esta cerca cuidado con calma jajajajajaj ¿Y ahí qué? No, tranquila, tranquila. Ya está acá con calma. Ya pasa y pone aquí. Bantos que se muevan. Está muy grande. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No jodas! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Se reventó! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Esa fue la jodona! ¡No creyó que era madre Alejandra, mamita! ¡Ja, ja, ja! ¡Me reventó dos nylon la señorita! ¡Quién sabe si era esta! ¡Pero qué raza es para jalarme! ¡Ja, ja! ¡Se la llevó lindísima! ¡Ahorita le reviso la barriga a ver si! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene los anteros ahí pegados! ¡Bellísima, bellísima! ¡Beliciosa! ¡Bueno! ¡Termina la pesca por hoy! ¡Vamos a cocinar una pero bien buena! ¡Ya sé que les va a gustar! ¡Y en la noche! ¡Y en la noche! ¡Esta la vamos a hacer a las brazas! ¡Con el mismo método! ¡Me encanta porque lleva tomatitos, cebolla picada! ¡Ahí le di la revancha amigos! ¡La revancha mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y... ¡A las brazas de esta! ¡El día! ¡Y en la noche va con la otra! ¿Con qué? ¡Con... ¡Un método más caserito! ¡Sí, más caserito! ¡Entonces! ¡Bueno! ¡Y el equipo ganador! Debe estar jugando por allá en la casa, ¿no? ¡Ja, ja, ja! El equipo ganador no resistió el sol, ¿no? ¡No están muy acostumbrados los muchachos al sol! ¡Uh! ¡Voy que se aguantó un ratito! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Así termina esta pesca al día de hoy! ¡Ahora viene la cocinada! ¡Ja, ja! ¡Claro luego! ¡Bye, que se aguantó un rato! ¡Ah, espera! ¡Gracias! Música Mira como está quedando esto Este plátano ya tiene futuro Así nomás Así nomás se coloca el pescado ahí como lo pueden ver saluden ¿quieren ver? si que rico rompalo para que lleguen más pero yo acerco aquí miren esta delicia amigos miren este manjar amigos miren esto ¿como es que eso sirvió? bueno yo le traigo la otra con esta no la desapemos porque esta estoy seguro que nos va a ganar bueno no sabemos le dejamos a don Numael para repartirle ahorita la doña blanquita de la abuela miren esta delicia también ¿te ayudo? bueno cada quien agarra un pedacito y cada quien lo yo me quedo con el premio huele como no se imaginan está muy caliente está caliente pero rico porque sabe por qué queda tan rico mira se lo juro que está mejor que en el horno muchísimo que delicia amor no será que agarren unos pequeñitos y un palito no tiene un tenedor no tiene un tenedor no tiene un hacha es un palito porque déjenme ir soy recurso ya miren claro yo no le quité la descamona carito le quité la descamona yo no carito muy bien con este está más fácil sacar bueno tienen que hacer este plan de verdad queda la comida en leña es lo máximo es lo máximo de verdad lo máximo lo máximo platanito asado hay otra cachamita ahí no se van a asustar que porque está oscuro fue el humito que les llegó pero vea como quedan precioso pesca en el llano a ver como quedó ay ese humito algún ratón le metió algún ratón le metió el tenedor por ahí revisando yo las dejé con escama tal vez se va solita yo la dejé con escama todas las veces se ha probado de primeras ahora en esta ocasión pues me corresponde miren lo que se ve allá al fondo uy es una delicia es una delicia quieren ver mi cara de felicidad uy el sabor quedó alejan quedó otro poquito más no yo ya quiero no 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 esperen no no espera un poquito espera que truene esta cosa de bollita pesca en el llano mis amigos nos vemos todos los miércoles no olviden suscribirse a nuestro canal darle un like y por favor ayudarlo a compartir muchas gracias queremos enviar un saludo de agradecimiento al almacén la joropera cotiza llanera de villavicencio quienes son patrocinadores de todas nuestras prendas llaneras que vestimos especialmente nuestros sombreros a marcos y camilo un saludo muy especial muchas gracias gracias